... Uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos en el municipio... ...es la cubrición de canchas en los diferentes colegios... ...se han cubierto siete... ...y antes del verano estará cubierta otra más... ...que es la del Colegio Público de García Escambia... ...a partir de ahí, este año encargaremos los proyectos de cinco más... ...para continuar cubriendo diferentes canchas en los cinco distritos. Este plan de techado nos va a permitir darle mayor uso... ...a todos los colegios públicos de nuestro municipio... ...tanto con las actividades extracolares... ...como con la acogida temprana... ...no sólo para los propios alumnos... ...sino también para los vecinos y las vecinas de la zona. Con la finalización de esta obra... ...Santa Cruz de Tenerife gana un nuevo espacio deportivo... ...mejoramos las condiciones existentes... ...puesto que la cancha deportiva va a estar techada... ...lo que va a permitir poder practicar ejercicio físico... ...actividades físico-deportivas y deporte federado... ...todos los días del año. Es una manera, por un lado, de ayudar a que los escolares puedan hacer deporte... ...cubriéndose de las inclemencias meteorológicas... ...y por otro lado, también es una manera de colaborar con clubes deportivos... ...que por la tarde abren al resto de deportistas esas canchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!